Para Clari Venga como miras el barco Me diría que aprendas a hacerlo así, mirar el barco Nachito, después venís vos, eh Para Clari De vuelta Clari, mirá acá cerca de bote Viste como te tiraste de timón, no? Un poquito más abajo Nacho Un poquito más atrás De vuelta De vuelta De vuelta Me quedo casada la vela Siguiente Me quedo casada la vela ¡Sentate, Che! ¡Eso no lo vino! ¡Sentate, vas a probar, dale! Me quedo sin batería A dar una acá al lado del bote Una al lado del bote, dale Salió enviando Sigan entrenando, chicos Ustedes Sigan entrenando Prueba, prueba, prueba ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!